Vámonos al sur del continente, a Argentina, en donde el presidente Javier Milei prohibió el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en la administración pública de su país. El gobierno de Milei argumentó que esto se ha utilizado como un negocio de la política. La medida va a implicar que en las administraciones no van a poder utilizar el lenguaje de género neutro o símbolos como el arroba o la equis. También se va a evitar la inclusión del femenino en todos los documentos oficiales. Se dejarán de usar palabras como soldada o generala.